Hola amigos, buenas tardes. Pues bueno, lo prometido es deuda. Vamos a grabar el día de hoy la invitación que les hicimos a través del short donde íbamos a hablar de las leyes de Hermes Trismegisto. Vamos a explicar sus siete principios universales, siete principios espirituales. Antes de empezar, hay que saber que Hermes es conocido en la antigüedad como un personaje creado por dos dioses místicos, un dios egipcio y un dios griego. Hay que poner atención porque recuerden que al final del video vamos a hacer tres preguntas y de esas tres preguntas la primera persona que conteste en los comentarios es quien se va a ganar los 500 pesos en efectivo, que pues igual si es fuera de Monterrey o nos queda un poco retirado de donde estamos nosotros, pues le depositamos. Y la pulsera, que es una pulsera, una piritita, una pulsera para la suerte, para la abundancia y para la prosperidad, de la cual también se van a hacer acreedores y ganadores. Así que vamos a tratar de poner atención. Sí es importante saber y también que sepan que el tema de Hermes, el tema de los principios de este, digamos, maestro del tres veces grande. En España, por ejemplo, hay universidades que se enfocan únicamente a explicar estos siete principios. Entonces, ahorita vamos a tratar de hacer el resumen del resumen del resumen, porque es imposible explicar a grosso modo unas leyes que es prácticamente la llave para que les vaya bien, para que quiten los bloqueos, para que tengan conocimiento y tengan un nivel de espiritualidad muy diferente al que pueden tener ahorita. ¿Por qué les digo esto? Porque estas enseñanzas también se conocen como enseñanzas del ocultismo. Estas personas o la clase alta, o hablando también de logias o de grupos de los Illuminati y demás, son los que tienen acceso a este tipo de información, porque la clase media o clase media baja normalmente estamos siempre escépticos y siempre despreciamos este tipo de información que si la ponemos en práctica, pues nos empieza a abrir la mente, el pensamiento y empezamos a tener conocimiento que nos va a llegar a servir a la vida diaria y empezar a tener estabilidad emocional, económica y espiritual. Pero bueno, ya sin tanta introducción, el primer principio de Hermes es el principio del mentalismo. Les quise hacer una pequeña gráfica para que me ayude aquí la camarógrafa y me diga qué es lo que dice la primera ley. Ok, bueno, pues la primera ley es el mentalismo, referente a que todo el universo es mental. Esto significa que cualquier cosa antes de ser creada, primero es una idea dentro de la propia mente y solo podemos crear aquello que primero hayamos imaginado. Ok, ¿esto qué quiere decir? Lo que quiere decir esta primera ley de Hermes es que todo está conectado al universo. Nosotros mandamos una señal cuando pensamos y creemos en algo o cuando queremos algo más bien. Por eso dicen, hace en una idea, tiene que crearse en una idea, en un dibujo, en un deseo para después materializarlo. Les voy a dar un ejemplo, en la casa que vive su servidor hace años, yo quería vivir ahí, quería que esa casa fuera mía, muchas veces me desesperé, pensé que no lo iba a lograr, me salí a la plaza y decía, no, pues yo a lo mejor me tengo que regresar a tal lugar. Pero tanto lo decía y tanto empecé a sentir el grado de pertenencia de ese lugar, que ya había hecho yo rituales ahí, que ya yo me sentía propio de ahí, empecé a darle esa, empecé a mandar ese mensaje al universo y empecé a desear eso con tanta fuerza que se terminó creando y se terminó materializando y se terminó en un sueño hecho realidad. Y este sueño, este principio lo puedes practicar en todo, en una licenciatura, que quieras terminar, que hoy quiero ser doctor, quiero ser doctor, quiero ser doctor. Y tanto vas a mandar el mensaje que lo vas a terminar siendo si realmente lo quieres. Claro, va a haber factores, va a haber complicaciones, pero todo nace del pensamiento, todo nace de la idea. O sea, el universo no tiene sentimientos negativos o positivos, él nada más es receptor de lo que pensamos. Y si nosotros mandamos un pensamiento negativo, por consecuencia, él te va a dar algo negativo a tu vida, porque es la señal que tú estás mandando. Entonces, si tú mandas algo positivo, por eso esta ley tiene mucho que ver también con el tema de los decretos, del si puedo, si quiero, si deseo, si voy a hacer, si lo voy a lograr, porque mandamos esta señal, esta vibración, y la consecuencia es ese resultado. O sea, curiosamente la gente que muchas veces dice, no, es que la suerte no existe. Y después, yo lo he visto en consulta con los amigos que conozco en el tema esotérico, resulta que estas personas que son escépticas o que no creen, pues son las personas que casualmente están mal en un aspecto de su vida. Entonces, sí existe, sí lo podemos fabricar, pero necesitamos empezar con nuestro pensamiento, por eso habla del mentalismo, que todo es mente. La mente es muy poderosa, con la mente podemos sanar, con la mente podemos crear, con la mente podemos construir. Entonces, espero que les sirva este principio, es bien importante. Yo los invito a ver de todos modos los diversos documentales que hay de las siete leyes de Hermes Trismigisto, para qué, para que cambien su vida. Me lo van a agradecer, van a ver que sí. Vamos a seguir con la segunda ley, que es la ley de la correspondencia. A ver, camarógrafa, ¿qué dice la ley de la correspondencia? También conocida como ley espejo, esto quiere decir que lo que observas como realidad en el exterior es sólo lo que crees que es la realidad. El principio de correspondencia se trata de cómo es arriba, es abajo, tanto cómo es abajo, es arriba. Así es. Este principio de correspondencia tiene que ver con la percepción. Les voy a dar un ejemplo. Y bueno, me pasó, ojalá que no lo vea mi vecino, mi vecino. Cuando nosotros tenemos una percepción, decir, darle un ejemplo, sin poner nombres. Oye, yo pienso que mi vecino, mi vecina es de tal manera. Y esa percepción que tengo yo sobre esa persona no me deja tal vez conocerlo realmente o no me deja tal vez llegar a ese desenvolvimiento y a esas bendiciones que pudiera tener si hubiera esa relación de cordialidad. ¿Por qué? Porque por eso es una ley espejo. O sea, yo lo percibo, yo siento que él es así, pero no quiere decir que sea la realidad. O sea, es una percepción que tengo yo de él, más no significa que sea verdad. O sea, muchas veces esto nos da como consecuencia una limitación en el trabajo, por ejemplo, con un compañero de trabajo, con el patrón, de que nosotros, es que el patrón, la patrona es muy materialista y es muy capitalista. Y entonces uno empieza a bloquearse el mismo desarrollo, el mismo desenvolvimiento que pudiera tener el trabajo si no tuviéramos un criterio objetivo y un criterio apegado a este principio. Por eso los principios de Hermes son principios que si los aplicamos nos va a llevar a una tranquilidad, una vida, una estabilidad emocional. Porque con esta ley de correspondencia no juzgaríamos, sino conoceríamos y luego pudiéramos tener una opinión válida de la persona, no una crítica sin conocer, nada más por saber por cómo se viste, por cómo los gestos que a veces juzgamos, como dicen, por la portada del libro. Entonces, de eso trata la ley de la correspondencia. Pongan atención, porque acuérdense del regalo y de la rifa y si no ponen atención van a tener que estar regresando el video. Esta es la tercera ley, que es la ley de la vibración. Aquí me ayuda de nuevo Beatriz. El principio de vibración, nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Esto hace referencia a que todo se encuentra en constante movimiento. Para el universo lo único constante es el cambio, por eso se dan los sucesos como cambios en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu y en nuestra rutina, como en el trabajo, etc. Así es. De esta ley de vibración ya está comprobado por la ciencia, que es bien difícil que la ciencia y el tema espiritual se pongan de acuerdo, pero en este punto ya llegaron a la conclusión y está demostrado que todo vibra y que todo hay movimiento desde el microorganismos o microuniverso, por así decirlo, y en el macrouniverso. O sea, ya está acreditada esta cuestión. En el microorganismo o microuniverso nos referimos a lo que no podemos ver por el lente físico y que podemos ver a través de un telescopio. Pero ahí está. ¿Qué pasa en los casos de las personas que lamentablemente han perdido su vida por una bacteria? La bacteria no la puedes ver. Está en el microorganismo, en el microuniverso, pero fue a dar ahí a la persona y no fue una bala y no fue un cáncer, no fue una bacteria la que terminó con la vida de esa persona. Todo está en movimiento, todo está vibrando. No lo vemos, pero todo está ahí. De eso habla esta ley. En el macroorganismo es lo mismo, en el universo todo está en vibración. No lo vemos, pero todo se está moviendo. Todo se está moviendo. Entonces nosotros tenemos que ser respetuosos con lo que vemos y no vemos. Me enseñó hace tiempo una persona de las cuales fueron mis, digamos, mis maestros en el mundo espiritual. Veíamos un animal en la pared, en esa ocasión me acuerdo, y él me explicaba y me decía, si tú matas a ese animal, no sabes dentro del microuniverso todo lo que ocasionaste, si tú haces una cuestión, digamos, de un mal a una persona o haces algo a la madre naturaleza, lo que sea, también todo lo que transformas y todo el mensaje que mandas al macroorganismo, entonces todo está conectado, los siete principios están conectados. Y esta ley habla de eso, del respeto que tenemos de tener hacia la naturaleza, hacia los seres vivos, hacia los seres que no vemos y hacia los seres que están por encima de nosotros. Por ejemplo, en el caso de las plantas, las plantas están en un plano que estamos, digamos, en el mismo, pero ellas no se pueden comunicar con nosotros, no hablan, pero están ahí, es un ser vivo. Y nosotros sí hablamos porque estamos en un nivel superior al de las plantas y arriba de nosotros hay otros seres superiores que son las personas que se dedican a la meditación, que se dedican a los temas más espirituales, que son personas como tú y yo, pero tienen una vida de un desenvolvimiento más espiritual que el de nosotros, que nosotros trabajamos más lo físico, trabajamos más, vamos, todos los días nos bañamos, todos los días comemos, todos los días nos cepillamos, pero ¿cuántas veces meditamos? ¿Cuántas veces oramos? ¿Cuántas veces hacemos una buena acción? Pocas veces. O vamos a la iglesia y le tiramos al otro hermano o a la otra hermana, o sea, hay que trabajar más en el tema de la espiritualidad, hay que vibrar, pero hay que vibrar en positivo. Es la tercera ley. La cuarta ley. Espero estén entendiendo algo, si no, pues digo, no, yo quiero que se lo gane alguien que realmente ponga atención. La cuarta ley es, esta ley me encanta, es la de causa y efecto. ¿Qué quiere decir, Beatriz? La cuarta ley, causa y efecto. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, todo sucede de acuerdo a la ley, la suerte no es más que el nombre que se le da a una ley no conocida, hay muchos planos de casualidad, pero nada escapa de la ley. Sí, esta ley es bien importante, de hecho esta va a ser una pregunta, de las que vamos a hacer, la vamos a hacer de una vez, o no, al final, esta ley se relaciona con la ley del karma, todos lo hemos escuchado, ¿por qué causa y efecto? Tú tienes una acción con una persona, con un familiar, en tu trabajo, vamos a poner el ejemplo del trabajo, tú robas en el trabajo, o haces un abuso de confianza, esa es la acción, esa es la causa, ¿cuál va a ser la consecuencia que quiere decir el efecto? Que te van a despedir, te van a denunciar, te van a meter el bote. En el tema de las relaciones, tú eres grosero con tu pareja, hablando igual, de hombre a mujer, o de mujer a hombre, eres grosero, eres apático, no colaboras, traes otros intereses diferentes a los de la familia, ¿qué va a pasar? Esa es una causa, ¿verdad? Esa es una causa, esa es una acción, y el efecto, es la consecuencia, entonces, eso es lo que va a suceder, este, con el tema del karma, el karma, que son acciones negativas, que tienes en tu vida, que tienes en tu vida, y que van a resultar de forma negativa, y en esto existe el dharma, el dharma son las acciones positivas, que luego vamos a hacer un video exclusivamente, para hablar del karma, y del dharma, ¿vale? Y luego está, está el tema de la quinta ley, que es, ¿me ayudas? El tema de la polaridad. Sí, la polaridad, todo tiene su par de opuestos, como es arriba, es abajo, adentro, afuera, femenino, masculino, en la creación, todo tiene el opuesto dual. Ok, este, este quiere decir, del tema de, es que me llegó una visita, disculpenme, a ver Beatriz, vuelve a leer el tema de la polaridad, es que me descuido por la visita. Ok, la quinta ley, polaridad, todo tiene su par de opuestos, como es arriba, es abajo, tanto es adentro, como es afuera, femenino, masculino, en la creación, todo tiene su opuesto dual. Esta ley, ha sido bien controvertida, porque, bueno, en el, hablando del 2024, de cuando se puso el tema de, de la comunidad y demás, con todo respeto, criticaban mucho esta ley, porque aquí habla una ley de dualidad, una ley del macho, o del masculino y del femenino, y si aplicamos al tema actual, pues va a ser un tema muy controvertido, sin embargo, en el macro universo, en el microorganismo, siempre ha sido de esta manera, siempre ha existido, el masculino y el femenino, porque de aquí, de este tipo de ley, de este tipo de principio, hay una creación, que es el hijo, ¿verdad? Que es el hijo, entonces esa es la importancia, de, de esta ley, y también tiene que ver, con el tema de, por ejemplo, por darles un ejemplo, el blanco y el negro, o lo bueno y lo malo, el tema del yin yang, de todas estas energías, que, luego vamos a hablar de esto, que todos poseemos estas dos partes, ¿verdad? Pero desarrollamos más una que otra, de este, de esto habla la ley de la polaridad, ¿verdad? Luego sigue la sexta ley, ¿qué es la ley de? La ley de el ritmo, el principio de ritmo, todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance, y retroceso, todo asciende y desciende, así como todo se mueve, como un péndulo, la medida de su movimiento, hacia la derecha, es el mismo, que la de su movimiento, hacia la izquierda, el ritmo es la compensación, el ritmo significa, el proceso, algo que no nos gusta, porque queremos las cosas, rápido, salir de situaciones dolorosas, rápidamente, cuando el proceso, es lo que trae la evolución, y a su vez, el aprendizaje. Así es, aquí en el tema del ritmo, el péndulo, no sé si alguien lo ha visto, de ustedes, que es la varita, que va de izquierda a derecha, y que es en la misma situación, esta ley habla, de que como es a la izquierda, es a la derecha, es hacia diferente lado, pero al final, es el mismo resultado, pero el ritmo también habla, o esta ley, lo que quiere demostrar, es que muchas veces, por ejemplo, cuando a mí me sucedió, te hacen un trabajo, muy a gusto, muy cómodo, y de repente, termina ese ciclo, y tú no quieres que termine, tú quieres siempre mantenerte ahí, y la ley, la ley te dice, no, es que no te puedes mantener ahí, porque todo está en ritmo, todo está en movimiento, todo está caminando, y un día, y estás ahí, pero no vas a estar siempre ahí, porque la misma ley animista, la misma Hermes, hace miles de años, ya sabía, que todo tiene un principio, y tiene un fin, y a nosotros, en ocasiones, no lo entendemos, porque o menos, estamos en una relación tóxica, y queremos quedarnos ahí, no, es que aquí me voy a quedar, y aquí la voy a convencer, que se quede conmigo, y esta ley te dice, no, no, es que hay un ritmo, y hay un tiempo, y hay un proceso, y hay un tiempo, hay un tiempo de vida nada más, y luego, como todo está en movimiento, y como todo está, este, en constante movimiento, vas a terminar en otro lado, en otro lado, mejor, o peor, va a depender, aplicamos, y todo se entrelaza, al principio, a la primera ley, que es el rey del mentalismo, nosotros vamos a decretar, a desear, qué es lo que queremos, si queremos algo bueno, para nuestra vida, o no, tiene relación con, la vibración, con la correspondencia, o sea, todas empiezan a relacionar, por eso es bien importante, poner en práctica, las siete leyes, para poder empezar, a tener un desenvolvimiento correcto, pero habla de eso, habla de eso, de que nada se va a mantener, nunca en un lugar estético, por eso todo se deteriora, los autos, ahorita los tienes, del año, si sacas un carro, pero en dos, tres años, que va a pasar, y la casa, igual, todo, nuestro cuerpo, si no lo cuidamos igual, etcétera, y vamos por la última ley, que es la séptima, que es la, ley de la generación, cuando creas algo, por ejemplo, un hijo, y esta ley se trata en sí, sobre la descendencia, la generación existe, por doquier, todo tiene su principio, masculino y femenino, la generación se manifiesta, en todos los planos, así es, esta ley, se relaciona con la polaridad, que hablaba de la polaridad, hablaba del tema, de la dualidad, del masculino, el femenino, del blanco, el negro, de lo, de lo bueno, lo malo, de lo positivo, o negativo, y esta ley de la generación, habla de que todo trasciende, y habla de la creación, de cuando la generación, generación de personas, generación de animales, generación de plantas, generación de, del árbol geneológico, y demás, ¿por qué? Porque, y se relaciona con la causa y efecto, y el karma, porque muchas personas dicen, no, es que yo conozco una persona, que fue bien culera en su vida, perdón por la palabra, y se murió, pero nunca sufrió, ok, él no sufrió, los hijos, los nietos, porque, el karma, y la causa y el efecto, y el universo, les digo, estas leyes, por eso son muy amplias, y por eso podríamos durar horas hablando, este, tratamos de hacérselo simple, por si no tienen mucho, este, no estén muy familiarizados, con estos temas, pero muchas veces, el karma, se va, la persona aquí que hizo el mal, muchas veces le llega a él, muchas veces llega de diferentes maneras, no precisamente como, si tú, oye, no, es que él fue infiel, y a él no le fueron infiel, no, a lo mejor no le llegó de esa manera, le va a llegar de otra, con la misma fuerza, pero le va a llegar de otra, o le va a pasar a sus hijos, o a sus hijas, o a su mamá, o a su papá, o sea, llega de otra manera, llega de otra manera, o llega muchas veces igual, ese es el tema, que hay que entenderle, que hay que saber, por eso, tratamos, por eso, las personas que tienen la espiritualidad, que conocen el desenvolvimiento, por el Mahatma Gandhi, entre otras muchas personas, traen, tienen una vida de congruencia también, que vamos a hacer otro, 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 cápsula, o otro capítulo luego, sobre eso, sobre la importancia de la palabra, y la importancia de la endinga, la endinga, en el palo mayón B, es la palabra, lo que uno dice, uno tiene que cumplirlo, o que hacerlo, no, no por, por el tema del macho, de que yo soy macho, y lo que digo lo cumplo, no, sino por el tema esotérico, el tema espiritual, que si yo, digo puras mentiras, mando esa señal, y cuando yo quiera hacer algo en realidad, el universo va a decir, no, tú siempre lo que dicen, nunca lo haces, y no te va a ayudar, nada va a conspirar a favor, para que se te haga, porque ya, se te conoce, en ese plano, y el universo, y tu propio cerebro, y tu propia mente, y tu propio espíritu, de que no eres una persona congruente, entonces, por eso es la importancia, eso es la generación, prácticamente, es el tema de, de nuestros hijos, de nuestra descendencia, de también el tema de generación, de, de la creación del hijo, entre el hombre y la mujer, y es prácticamente la séptima ley, vamos a, espero les haya gustado, me cayó una visita, por ahí me, me escudí un poco a mitad del video, pero vamos a, hacer ahora sí, las tres preguntas, la primera pregunta, va a ser, que ustedes contesten, de las siete leyes que hablamos, cuál es la ley, que se relaciona con la ley del karma, esa es la primera pregunta, está facilísima, la segunda pregunta, es, Hermes, por qué se le conoce, como tres veces grande, de esa no dije, por qué se le conoce, como tres veces grande, bueno, lo voy a decir, es por la existencia, la vida, y la sabiduría, aquí les estoy regalando esta respuesta, y la tercera, va a ser, que digan, Hermes, es creado, lo dije al principio del video, por dos personajes, miti, 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 ¿cómo es? Mitológicos, ¿mane? Mitológicos, mitológicos, o, o, dioses, digamos, uno es, mencionamos de un lado, son dos dioses, se unen, y de ahí nace Hermes Trismegisto, ustedes ya pongan de dónde, yo ya me sé la respuesta, pero ustedes ponganlo, y bueno, pues espero les haya gustado el video, vamos, les agradezco bastante, ya pasamos los 300 suscriptores, terminamos el año con 200, todavía no termina enero, y ya vamos en 300, los invito a suscribirse, y que me digan, de qué más quieren, que hablemos, de, en los próximos videos, y pues muchas gracias, y muchas bendiciones. ¡Gracias! ¡Gracias!